Hoy, lunes 30 en Tal Cual, en la noche de Patricia Maldonado. Si usted quiere saber qué personaje del otro lado político estuvo en esas sábanas, ¿qué se conoció? Yo sé, yo sé. Por favor, señora, no le crean, por favor, no le crean, ¿verdad? Sí, sí, sí. Son arpías ustedes, son arpías. Sí, sí, sí. No se lo pierda, ¿ah? Algo había de verdad que sea, de verdad que sea. Fernanda, ¿cómo estuvo el fin de semana, chiquillas, queridas? Queremos primero preguntarle a la pata, pata, porque sabes que yo llamé a la pata, la llamé el fin de semana siempre, la llamo para desearle mucha suerte en su espectáculo. Es que ustedes se adoran, yo, de verdad. Nos odiamos, como cualquier pareja, y nosotros nos vamos a terminar casadas, nos vamos a casar cuando seamos viejas, como la película, como la película Salgo del Ropero, Salgo del Ropero, la película española, muy buena, ven, te vas a morir de la risa. Dos viejas que terminan juntas y se casan. Vamos a terminar juntas, pero ya la conozco, le conozco a su hueá, le conozco a su lealtad de raja, así que vuela por el aire, ya la conozco. Y ya conoce mi estado de ánimo y conoce mi carácter. Sí. Entonces vamos a terminar juntas. Qué linda. Que papá que me cuida, entre pagarle a una enfermera, me llevo a la pata. Sí, y me la llevo a ella también porque es atenta. Estamos perfectos. Y como además tienen las dos, tienen su compañero, no tienen problema. Yo tengo mi francinato y ella tiene a su verdadero. Exactamente. Más bien sus amigos. Bueno, yo la llamé el día sábado porque pensé que iba a estar en el Joy Viña, entendí que era el sábado. No, y estuvo anoche. Estuvo el domingo, exactamente. Entonces le digo, pata, ¿cómo estás? Y te decía, suerte. No, me decías mañana. ¿Y cómo estás? Pucha, me dijo, es que estoy como nerviosa. ¿Pero por qué, pata, si has tenido éxito en todas tus presentaciones? No sé, es que es tan grande, es domingo, a lo mejor la gente no va. Quiero saber cómo te fue, porque supe que llenaste. Quiero decirte que le doy gracias a la vida, una vez más. Yo siempre estoy dando gracias a la vida por lo que me está ocurriendo en este instante. Y le doy gracias a la vida un día domingo, lloviendo. La gente no se quedó toda en Viña del Mar, se regresó. Anoche había un alto tráfico a Santiago. Anoche cuando yo llegué a la una y media, que te mandé un mensaje, a la una y media llegué yo, había un alto tráfico a Santiago. Por lo tanto, yo sabía que había gente que se regresaba. Entonces, yo decía, ok, perfecto, el Elloi de Viña, que siempre nos ha cobijado y siempre nos ha ido bien. Siempre nos ha podido juntos también. Viña, nunca me ha fallado en ese sentido. Pero yo decía, a ver, hay que ser racional. Domingo, 20 horas, lloviendo. ¿Quién va a ir, por tú decir? Ya, la gente, me conformo, me dije yo, en vez de que el teatro esté lleno, me conformo con un cuarto. Yo con un cuarto estoy feliz de la vida. Entonces, Mauricio me recordó la siguiente que yo te recordaba a ti. Me dijo, tú estudiaste el teatro, ¿verdad? Sí, estudiaste el teatro. Me recibí con Fernando González, un gran maestro. Me dice, ¿qué te decía él? Que la cortina se abre aunque sea un espectador. Porque ese espectador pagó para verte. Chuta, dije yo, me está anunciando que la cosa está reguleque. Entonces, ok, perfecto, tienes toda la razón. Lo voy a tomar como un ensayo general. Entro y me encuentro con un teatro lleno. Qué maravilla. Qué maravilla. Estoy agradecida, contenta, pero también hay que decir lo siguiente requiere. Este programa tiene algo que yo no había vivido antes. Reconozco, yo no puedo decir que a mí no me ha ido bien. Yo sé lo que es la fama, sé lo que es la autora. Ya, ya, a mí nada me asusta hasta la altura de mi vida. Cuando yo estuve en el Mucho Gusto fue, también fue muy bueno para mí. Muy bueno. Muy bueno también para mí. La gente veía el Mucho Gusto. Le encantaban las cosas que yo hacía. Todo lo que tú quieras. Pero no sé por qué este programa será que el tiempo ha cambiado. No sé, no sé. La gente quiere reír, la gente quiere otras cosas. Yo creo que han pasado tantas cosas penca en Chile. Tanta violencia. De verdad. Todas las noticias son como tremendas todos los santos días. Mírate, mírate el funeral de la cabrita esta que mataron. Todos los canales, todos los canales, todos los canales, todos los canales, todos los canales. Día, noche, día, noche, día. Era una cadena. Era una cadena. Transmitiendo en vivo. Y el funeral fue como un presidente de Estado, como un presidente de la República. Era una cosa muy rara. La gente ya está cansada de eso. Yo creo que este programa es una tremenda alternativa. Pero mira lo que les voy a decir, chiquillos. Uno piensa que es una alternativa para la gente grande. Están equivocados. Es una alternativa también para la gente que no tiene 60 años, que tiene 40, que tiene 30. Transversal. Me dijo una chiquilla, yo no soy vieja. Ustedes siempre están hablando de la gente grande. Sí. ¿Y por qué nosotros no? Claro. Yo tengo 31 años. Me dijo, me encanta el programa. Para ellos. Yo tengo adivinadoras niñas de 11 años. Y usted vio en el programa y digo, de repente yo, de repente yo digo cosas que así. Pero los problemas míos cumplen a mi mamá. Después de las 10 de la noche. Y yo me río mucho contigo. Sí. Entonces, cuando estoy en el espectáculo, saluda a la Raquelita. A la niñuela que se ríe. La Raquelita, me veo mucho en el espectáculo. La Raquelita, oiga la Raquelita. Cuando tú ves que la gente está viendo esto, es porque la gente tiene este tipo de programa. Y me siento halagada, de repente de verdad me siento halagada. Y lo que yo hago dentro de mi espectáculo, que es el monólogo, diálogo monólogo, es justamente risa. Es que la gente se ríe, que la gente lo pase bien, que la gente se olvide. Mira. Pero espérate, ¿puedo decir algo? Sí, señora. Porque usted puede decir, no, son amigos y están a este. No, no, mentira, no. Tenemos imágenes de la actuación de Patricia Maldonado anoche en el Joy de Viña del Mar. De Viña del Mar, sí. Bien. Mira, cómo la estáis recortando, gordita. Uy, reflejo. Mira, mira. Hoy día, hoy día, hoy es noche, pero el día sí no tempranito depositar. Oye, qué desgraciado. Oye, y viña, una muy buena plaza para ti. Y mira, que era un fin de semana igual. Mira la gente, mira la gente cómo se viene al escenario. Mira, esa señora, 92 años, la llevaron para que me viera, porque me quiere. Mira, patas, hasta los costados llenos. Mira, mira la gente. Oye, vieja, te pasa. Mira. No, Viña es una muy buena plaza. Agradecida, agradecida de la vida. No tengo palabras. Ahí donde la gente me tiró. Con un dedo la señora, casi se quedó con un dedo mío. Cuando tú ves esto, Pati. Mira. Qué linda. ¿Tú te imaginas si fuerais de candidata a diputada por Viña? No, candidata a la presidencia. Ah, ¿quieres presidencia? A mí me ponía en turismo. Yo no quiero nada más que turismo. Yo de embajador en, no sé, elegir alguna cosa en el Mediterráneo. Podría ser un buen embajador. Han mandado embajadores de Chile que han sido un puro cachoreo. A mí me manda, no sé, a un lugar que tenga playa. Harías un prolisto porque ya conoces el mundo. Harías un estupendo. Pero te digo algo. Preséntate, Pata. Sí. Váyanse con cuidado. Que aquí puede haber una buquela. Una buquela. Una buquela. Una buquela. Mira, mira eso. La Patricia Bukele. Mira, Pata. Mira eso. Contento. Me encanta, viejo. Que te vaya bien. Contento por la gente, contenta por el equipo. Tú no te puedes imaginar los mensajes que me mandan los chiquillos a través de nuestro chat. Ya, Patti. No tengo palabras de agradecimiento. Qué maravilla. Porque tienen su trabajo estable, seguro, que está ahí los actores. Qué maravilla, gorda. Ahora nos vamos el viernes a Copiapó. A Rica. Y nos vamos a Rica. Pero a Copiapó nos vamos al Centro Cultural de Di Guantino. Vieja, qué entretenido. Centro Cultural. Qué entretenido acto con esa cantidad de chiquillos. Fantástico. Qué maravilla. ¿Cómo entonces? Jueves. Espérate, 30 segundos mientras ves el teatro que va a hacer. 2 de noviembre. Esta temporada nos merecemos un premio. Un premio para relajarnos. Dorado brillante. Que con sus lúpulos especiales, Calypso y Zeus, le dan un gran sabor a la más suave de nuestras variedades. Nueva Royal Guard. Golden Lager. En todas sus variedades, el merecido relajo es The Royal Guard. ¿Dónde vas a estar, palita, al final? ¿Dónde vas a estar, pata? ¡Oh, qué buen tema ese! Todo hecho para ti. Todo hecho para ti. Carlos Conary. Entonces, ¿qué debo hacer si tú me olvidas? Entonces, ¿qué debo hacer si esto te hervina? ¿Qué ganas a ver si quiere el autor? Entonces, ¿qué debo esperar que pase el tiempo? ¡Qué buen tema! Oye, pregúntale a quién se la dedica. ¿Puedo decir algo? Sí. Más que lo un poco. Estamos haciéndole una oda. O sea, está bien que hoy día, el día sea, esta noche sea de la pata. Pero siempre has alegado porque la música está fuerte. Eso es verdad. Casi se nos rompieron los tímpanos y tú la ibas a cantar completa. Menos mal, anda sin audio. Menos mal, tenemos audio médical. Te van retarcando Valdillo. Audio médical. No, si estoy sin audio, bueno, por eso que... Ok, ok. ¿Saben de qué es ese tema? Perdón, perdón. ¿A quién se la dedicaste esta canción? Escúchame. ¿Saben quién compuso esos temas para mí? ¿Quién? El señor Tito Fernández. No. Al cual yo le tengo una gran admiración que esté muerto. Sí, señor. El mismo Tito Fernández. El mismo Temucano. Claro, el Temucano. Mira. Tito Fernández compuso boleros para mí. Él también hacía boleros. No solamente música chilena. Y compuso este tema para mí especialmente. Mira. Fue un temazo. Bueno, quiero contarles que voy a estar. Ahora, ahora. Paren un poquito. 30 de noviembre. 30 de noviembre. Viernes, momento. Este viernes estaremos en Copiapó, como dijo el Papa. Copiapó. Copiapó. Centro Cultural Atacama a las 20 horas. Centro Cultural Atacama en Copiapó. Este viernes. 3 de noviembre. Este viernes. Este viernes. El jueves 30. Ojo. Oye, ahí va a ir para el lado de las mineras. Ahí hay lucas. Sí, me imagino. Está vendido. Perdona, pata. Perdona. El 30 de noviembre. Ah, estamos haciendo publicidad para un mes más. Me va a creer usted, amiga mía y amigo mío, chiquillo, que vuelvo al Enjoy de Santiago. No te puedo creer. Debido al éxito, vuelvo. Y es jueves 30 de noviembre. Casino Enjoy Santiago. Perfecto. Así que empiecen desde ya a reservar sus entradas. Estoy agradecida. No pido más. No pido más. Solo seguir con mi trabajo. Es todo lo que pasa. Maravilloso. Ahora, después de estos 45 minutos de homenaje a Patricia Maldonado en vida, tú tienes que agradecer que nosotros te homenajeamos en vida. Sí. Nadie hace eso. ¿De qué te sirve que te den un homenaje después que tú estás muerto? De nada. ¿De qué te sirve que digan una vez que ya se murió a la Argandoña o a la Maldonado o a la Viñuela, que entonces sales en la televisión, Viñuela, animal, el mecánico, Raquel Argandoña, cuantos sábados. ¿De qué te sirve? De nada. Es ahora que tienes que recibir la gratitud de la gente. Gracias por lo que nos dices. Vamos a hablar de eso, más ratito. Tú trajiste ese tema. Pero me gustaría preguntarte en qué estuviste tú el fin de semana. Porque parezco gomero, estoy aquí sentado. No, ¿en qué estuviste el fin de semana? Mira, este fin de semana, primero voy a mandar un gran saludo a la gente de Vallenar, especialmente en Huasco. Fuimos con Antonio D'Anovich a animar una fiesta privada. Ya. Nos trataron con tanto cariño. Y mira, el mejor, yo diría, termómetro es cuando tú estás con la gente. Claro. En la presentación que hicimos junto a Antonio había una alfombra roja donde algunas personas he invitado a entrevistar a Antonio y otros entrevistaba yo. Los que entrevistaba yo no tenían ningún problema porque se acercaban. No, tal cual, no, yo lo veo todas las noches. No, me decía una señora tan amable, me decía, me encanta cuando la pata te trata de Uona. De Uona. No, qué brutal, brutal. El nivel, o sea, caballo. Uona. Me encanta cuando la pata te trata de Uona porque la pata es genial, brutal. Es más o menos la gente era toda chic, 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 no, brutal. Y la gente que, entre los invitados que entrevistaba Antonio D'Anovich, él tenía un poco de problema porque muchos invitados lo estaban entrevistando y la gente después, en vez de pasar a la fiesta, se venía a mirar y me decía, no, 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 le tengo que mandar saludos a ese niñito que se ríe, pero de una forma brutal. Y la pata, ah, no, genial, esa mujer, genial. No, y me dice Uona, me gusta. Es impresionante. La verdad, lo pasamos increíble. Nos quedamos en un hotel en Vallenar que se llama Orígenes, que Claudita nos atendió maravillosamente bien. La fiesta espectacular. Ojalá que esa invitación se repita varias veces en esta fiesta. Uy, me imagino. Lo pasamos muy, muy bien. Y si yo sé que el dueño de la fiesta nos está viendo, muchísimas gracias por haber participado en esta fiesta tan íntima que él se la dedicó a todos sus amigos. ¿Cómo está Antonio? Antonio está genial, genial. Caballo. Caballo, brutal, brutal. Caballo, brutal. Guapo, guapo, guapo. Sí, flaco. ¿Qué hacía Antonio ya? Setenta y tanto. No lo puedo creer, mira tú. 74. Está mino, flaco, mino. Por Dios, qué hombre más profesional. No, para mí. Un caballero. De verdad, para mí. Yo le pregunté. Antonio, y si te ofrecieran N cantidad de lucas, ¿volverías a animar viña? No, me dijo ya. Yo no tengo, a lo mejor, la agilidad que tenía en ese tiempo. Está brillante. Tipo profesional, buen compañero. Al único que le aguanto que me diga, Raca. Al único. Al único. Pero es un agrado trabajar. Sigue preparando todas las tarjetas, los contenidos. Todas, las tarjetas con los marcadores, con los destacadores, con su estuche. Yo con el mío me llevaba mis tarjetas, yo llevaba las mías. Pero él me decía, Raquel, no te preocupes, está todo, todo hecho. No, es que es una maravilla. Se acordaba. Son los dos profesionales. Se acordaba cuando, ¿cómo está la malda? Me decía, yo de repente las veo porque me mato de la risa. Saludó al Viñuela. Cuando íbamos a Caldera. Y andábamos. Saludó al Viñuela. No, saludar. Yo las conozco en pelotita, decía él. En pelotita. Ah, se acordaba. Cuando hacíamos tope. Yo estoy contando una cosa en mi monólogo que vivimos. Y la gente se destornilla de la risa. Y no lo voy a contar aquí porque yo no me mato a chico. Pero tiene que ver con la tomada de sol y todo. Es correcto. Oye, pero de verdad, te mando muchos saludos. Lo máximo. Yo nunca pensé que tenían tanto éxito. A todo nivel público estamos. Así que no nos vengan a contar. ¿Sabes por qué cuento esto? Porque nuestros gerentes dicen, sí, les va bien. Pero siempre nos tiran como... Para que nosotros no nos agrandemos. Sí, para que no nos agrandemos. Para que nos pidamos más plata. Muchísimas gracias por esa sintonía que nos da cada noche. Sí, pero yo creo que este es un programa que además, yo sé, Pati, que nos ve mucha gente de 30, 40, 50. ¿Y eres al gero? Pero les quiero contar que tuve un episodio el fin de semana. ¿Ah, dónde fuiste? ¡Ay, qué terrible lo tuyo! Voy a decir... Hoy estamos como iguales, pero hacemos pareja de animación. Voy a decir de Dulce y a Gras. Voy a decir esta historia. De verdad, primero quiero mandarle, y esto lo digo súper en serio, un cariñoso saludo a la familia Velasco. Perdieron... Son vecinos de nosotros, digamos, en el sur. Y perdieron a su madre este fin de semana. Le quiero mandar un abrazo a toda esa familia porque fue muy triste. Obvio. Y me tocó, obviamente, asistir a esta misa. Que fue... Hicieron la misa y después el entierro en el Parque del Recuerdo. Fue muy emotivo todo, pero yo quedé impactado, Pati y Raquel. Es típico cuando uno está ahí ya... Le cantan, se llaman a la persona y empiezan a bajar. Después, bueno, la gente se empieza a retirar. Se me acercaron una cantidad de señores, porque obviamente una generación de gente como cerca de los 80 años, se me acercaron una cantidad de señoras. De partida hay una que me toma el brazo. Imagínate la vergüenza, porque yo estaba como bien fondeado atrás, muy en la última línea. Era más cercano a tu suegra. A mi suegro. A mi suegro, claro. Entonces yo iba porque mi señora lo había conocido. Y se me acercó una señora, me toma el brazo, me dice, escúchame una cosa. No, pero es que es tan divertido que se acercan, no sé si te ha pasado, pero se acercan como... Sí. Tú eres mi niñito favorito en la noche, me dice. Entonces me dice, yo los veo toda la noche. ¿Qué te voy a decir algo? ¿Era de la misma? No, no. Es brutal. Es que es mucho más que brutal. Me dice, yo soy... Le digo, te voy a mandar saludos. No, no se te ocurra mandarme saludos. Me dice, no, no, no. Me muero. Y le digo, yo soy la Tere... La voy a saludar. La Tere Lion. ¡Toma! Tere Lion, te voy a saludar. Buenas noches, señora. Es que me dijo, es que no, es que la pata y la Raquel... Es que dime una cosa, ¿se pelean en serio? Y le dije, oiga, ¿quién quiere que le diga? Yo tengo que ser como la bandeja ahí para las dos. El equilibrio. Porque es que yo me encuentro brutal cuando le dice... Y los garabatos, que son geniales. Sí, sí, sí. Yo lo estudié. Y todo esto en el funeral. Después cuando íbamos caminando a la salida. Sí, sí, sí. Entonces yo le dice... Yo le digo, te voy a mandar saludos. Es que usted es tan divertido cuando... Esa vez que le dijo como... Es que tú tienes que dejar la pistola. ¿Ah, sí? Cuando tú dijiste, nos pusieron un... Un pito. Nuestro director pusió un pito. La verdad es que cuando le dijiste a Raquel que tú tienes que dejar la pistola. Sí, claro. ¿Te acuerdas? Esta pensaba que no estábamos al aire. Y Gonzalo Cordero ordenó a poner un pito. Y menos mal te pusieron un pito. Entonces dice, no, es que los garabatos son geniales. Y se pelean en serio. Todo el mundo le pregunta. Después llegó otra señora, la meme de Vial. Ah, caballa. Claro. Sí, no, caballa, caballa, caballa. Le dije, mene, te voy a mandar saludos. No, 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 por favor. Bueno, le dije todo. Ay, qué lindo. Y se acordaba de todo. Muy, 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 pensaba muy parecido a la Pati Maldonado. Sí, totalmente. Te amaban. Te tenían en un altar. Entonces me... Y a ti también, que eran los más divertidos. Que decían las cosas por su nombre. Que en este país ya nadie decía las cosas. Ah, sí, es verdad. Bueno, les quiero decir de verdad que un arrastre impactante en esta... Me encanta además cuando se me acercan señoras de 70, de 80. A mí me fascina. ¿Sabes qué es rico? A ver, en el caso de nosotras, y tú también, que tú eres mucho más chico de nosotros. No tanto, un poquitito de años menos. No, un poquitito de años menos. No, un momentito, nosotros los dos somos viejas. No te vengas. Ella me sube a su cuento. No, si no. 10 años soy mayor que tú. ¿Eres jubilado o no? ¿Ah? ¿Eres jubilado o no? Sí, me jubilé. ¿Jubilaste? Sí, yo me jubilé a los 60. ¿Eres de la tercera edad? Sí. Entonces quédate callada. Insoportable. Mira, si no fuera por la sintonía que tenemos, yo ya habría renunciado. Hay que respirar, hay que respirar. No, porque estamos muy bien. Me voy a dar mucha risa. ¿Sabes qué? Lo bueno es que usted me interrumpa y me voy a la mierda. A cada uno, mi amor, aquí se defiende sola. No, no le ayudes, que se acuerde sola. Sí, que todas pensaban igual que tú. Pensaban igual que tú. No, ayude, volá. Si a todos se nos van. Sí, pero oye, muchas viñas de Tabucano, muchas pensaban igual. Igual que tú. O sea, pata, 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 te voy a ayudar. De unos 30 segundos mientras Patrisa se acuerda de lo que iba a decir. Te acabo de hablar de... Hey, ¿puedo tomar una Virginia? ¿Una qué? ¿Qué? ¿Mónequín? ¿Ainé? ¿Cómo puedo, por favor? ¿Me? ¿Y qué? ¿Cómo puedo, por favor? ¿Cómo puedo, por favor? ¿Cómo puedo, por favor? yo no solamente puedo hablar de esto he conocido fracasos también dentro lo que yo he armado pero una época que yo era muy famoso pero muy famoso cuando era cantante todo demás y la requer cuando la animadora de su de los de la noticia también era una persona famosa y me acordé de esto porque tú dijiste fuera voy a un a una misa que muere un señor que era muy amigo de mis padres y el amigos de mis padres y ella de esas mujeres no voy a decir los nombres porque están los hijos los nietos de esas mujeres que para ella le voy a poner un nombre al marido luchito luchito hacia la caga más grande luchito 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 pero era luchito ya sabíamos nosotros que era un amor que ella tenía pero impresionante por luchito atroz y luchito era güey le gustaba la hueá le gustaba se perdía como tú y jorge un matrimonio ya le metió la hueá le metió la hueá pero si se adora yo no te digo yo no sé si está de cumpleaños bien mi marido besito jorge te amo tres veces le he celebrado el cumpleaños tres veces pasa lo que pasa igual te quiero güey igual estoy bien que bonito entonces voy a este funeral a esta misa llena la iglesia porque todos conocidos vecinos todos amigos de la vida y yo sabía que el dolor de esa viuda era terrible y entró al a la vista y ella por favor mamita calma todas las amigas no te puedo creer me desarmé no podía creer lo que yo estaba viviendo en ese momento no te puedo creer que mi madre sea que desubicada y se dejó la reacción el cambio pero en dos segundos te lo juro era el grito de llanto de pena de la muerte de este señor de su marido no te lo juro es el tío 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 luchito sabíamos que el tío luchito una vez le regaló un precioso reloj de oro con muchos sacrificios y le regaló un reloj de oro porque él quería un reloj de oro y se lo robaron y se lo robaron pero menos mal que no te pasó nada mijito porque los ladrones pudieron haberte muerto por el reloj y el reloj estaba en una botellería no había empeñado reloj poco hace la luchita señores con injusticia ella cantaba de chiquitita pero yo la conozco ella porque ella ella ya la tuve en mi brazo cual era ese tema que era una canción que estaba de monta agua yo chica porque yo fui chica entonces yo había una canción que decía zapato cuesta dinero dinero cuesta ganar zapato y yo la chica cantaba zapato cuesta dinero dinero no modulabas no porque era era chiquitita dinero era como los tatines como los tatines no te creo que la tienen esta es mira la pata no es portugués o tú que estás así como poseía saco de hueá es la cantante que cantamos con chiquitita imbécil pero por favor están los gerentes del canal maldo primero me endulzaste te hicimos un homenaje y ahora y ahora y ahora me tratáis así pero como también como tú dices pero si no estarís tú no parecís tú eso era de la época que yo estaba chica pero explica bien si no sabíamos ni que fuiste chica dicen que esta cantante murió hace como 100 años si esta tiene ochenta y tanto más o menos señora que le digo yo en el espectáculo que me tiene envidia es pura envidia capaz si ahora dice que yo le tengo envidia a todo el mundo nunca me habían dicho saco hueá en pantalla eso ya es demasiado no si te han dicho varias veces por lepito para que haces tú cosas dices cosas estúpidas pero que como voy a saber yo quién es esta señora si no pensé que eras tú cuando chica yo también estoy diciendo a este le creo estoy diciendo que cuando yo era chica la canción estaba de moda y esta ustedes esto no se acuerdan vos si la vitrolita no se acuerdan de la vitrolita no la vitrola la vitrola la cantante esta cree que todos son de su generación pero de que año del mil quinientos estas hablando esta cree esta fíjate que como que se siga chicando mira señor usted es ladrón escucha mira ya la mamá corra mamá ay pero corra papá encienda pronto las luces esto es como cachureo en la época de la patina perdona que te lo diga pero es como corre a mamá y pero corre papito ya que año fue esto esto como a m que año de verdad yo te juro yo tengo buena memoria pero yo no alcancé a cantar eso esto lo que encantaba el gato juanito ya ya respira 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 antes de tratarnos como me trata bueno usted lo voy a hacer ya porque la gente me escribe harto lo carabato y por tu dice que no lo tratemos mal si es verdad deja de decir estupideces por favor es que tengo que aguantar tanto en este programa mira escúchame escúchame esta era una mujer grande argentina ¿por qué hablaba así? momentito déjame terminar de hablar déjala terminar pero yo no acostumbro a ser romero pero no puedo hablar nada cállate la otra vez se fue pero no fue lo mismo cállate no es que se fue una ordinaria esta argentina que era grande que era una mujer grande grande ya en esos años ya tenía este personal que fue mundialmente conocido y cantaba oh la papá y me llevan a mí al teatro a la radio minería en esos años que tenían teatro a la radio porque yo quería conocer a las niñitas que era como yo yo tenía como 7 años pensando que era una niñita y me llevaron así mi abuela me sentó en la falda y aparece una vieja de este tamaño y me dio una pata leche y me sacaron del teatro porque yo era como una desilusión verla en persona era mejor verla escucharla y ella hablaba igual así igual hablaba como un niño era un personaje ah entonces tenía una enfermedad no puedo aguantar no puedo aguantar pero es muy bueno lo que dijiste yo habría pensado lo mismo que tenía un problema pero por qué era un personaje hueona era un personaje ¿cuándo nos habían tratado así? es que de verdad protestemos protestemos pero Patricia pero es que eso es que tú tenés un problema nos estáis explicando bien porque si José y yo entendimos lo mismo entendimos lo mismo entonces no es que todo tiene que ser a tu pinta no era un personaje ¿saben lo que es ustedes un personaje? sí sabemos lo que es un personaje ¿saben lo que es ustedes cuando alguien toma un personaje y se lo pone encima? sí pero es que tú como por ejemplo Tato Cifuente que era un personaje y los tatín y todo vos te creís torpe vos te creís que siempre hablaba así ¿saben lo que estás aquí? no pero ella te preguntó ella te preguntó ¿y la señora hablaba así? sí hablaba así sí hablaba así pero no tenía una enfermedad era un personaje hueona 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 no le dije hueona no le dije hueona le dije hueona hueona entonces te pido que cuando nos trata de decir me diga saco de hueona bueno entonces saco de hueona eso saco de hueona no pero todavía no me queda claro escúchame una cosa no pero espérate si tú me dijiste yo entiendo la desilusión que fuiste a la radio pensaste que era una cabra chica era una señora muy 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 voluptuosa voluptuosa exactamente y hablaba así yo te dije hablaba así sí entonces yo te digo tenía una enfermedad tú me deberías haber contestado sí Raquel ella hacía un personaje pero tú me dijiste sí hablaba así entonces dije por eso tenía una enfermedad ahí hay un punto ahí hay un punto ¿me entendí o no? no si yo creo que tú estás mal yo creo que tú tienes que acepte ver pero entonces pero si José opinó lo mismo claro porque ella dice como si ella hablaba en la vida real así y tú dices que sí si ustedes están escuchando una canción como una niña chica respira respira es porque es un personaje y cuando ella toma el micrófono y dice quiero saludar a todas las niñas que están presentes habla como niño ¿me entienden? ¿me entienden ustedes el par de unes? sí ahora si nos dibujara entenderíamos mejor ya ya esa otra 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 y esta señora era argentina argentina y tú pataleta y te sacaron eran canciones de la época que uno creía alcanzar como zapato cuesta el dinero que es lo que me pasó en el funeral yo les conté a usted una vez no pero esto es muy heavy porque es muy heavy que cuenta nomás estamos aquí entre amigos es como tragicómico porque porque fue terrible yo lo conté una vez en mucho gusto hace mucho tiempo a mí me tocó lo que significan los nervios cuando ocurre una misa de algo muy grave muy grave muy grave entonces fue a ver fue la pérdida de un niño que de una mamá que fue a hablar por teléfono y el niño cayó a la misina ay ay no eso fue la parte trágica y vamos todos a la mesa que estoy buscando vos que estoy hablando perdón buena buena yo escucho por acá a mí me gusta que me miren si si es importante poner la atención eso entonces llegamos a la mesa tú comprenderás que para Tadi era agradable era todo el mundo estaba mi mamá lloraba 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 mi papá y yo también porque era una cosa terrible y estamos en plena mesa y el curita el cura está hablando porque la vida es así y hoy día estará en el cielo junto a Dios y la mamá empieza no te puedo creer no te puedo creer el cura el cura porque nuestro señor jesucristo va a estar de él y ves tú que la gente se empieza a parar toda a salir al patio pero era un ataque pero era un ataque de risa colectivo ella contagió a toda la iglesia incluyendo al cura pero porque un ataque de risa le dio un ataque de nervio y en vez de un ataque de llanto como la que te decía no porque se fue mi luchito pero era una risa tan contagiosa que el cura no podía hacer la risa y todo esperando afuera que a ella se le terminara le daban agüita y todo lo demás y ella seguía con ataque de risa ataque de risa era la neura pero te digo tú sabías que encontrarse frente a ese como tú te tratás de aguantar el primer rato te aguantás entonces dale agüita dale agua dale sácalo un poquito sácalo un poquito y empezás a reír ay que trágico que trágico trágico pero es verdad y cuando se hacen eso de sketch tú crees que todo está basado finalmente en experiencias de la vida real yo nunca he oído un funeral que se me ha dado el sketch que hacía por ejemplo en Morandé con compañía el que hacía el que hacía como se llama Ruperto que estaban velando a alguien estaban todos ahí Ruperto ¿Vas a casar terrible? ¿Vas a casar terrible? terrible no 25 segundos volvemos al tiro 25 segundos cuando suben los grados de Néstor sube la gente sube la música y sube el sabor por eso la nueva Stone 6 es nuestro cóctel frutal de cerveza con más grados de alcohol prueba los 6 grados más ricos en sus dos sabores Tropical y Sensation Stones expertos en mix oye no todo el tiempo tenemos que contar cosas que si hay de repente a veces la muerte trae risa también se pone la mamá de una amiga espero que no me esté viendo y se muere y toda la familia los hijos los nietos y todo la cagada la orilla en la cama mamita linda mamita no voy a poder vivir sin ti mamita te amo los hijos igual madre querida fuiste un ejemplo para nosotros un ejemplo todos llorando no me quiero morir dijo la señora no se había muerto estaba viva no lo puedo creer había entrado en un estado de sopor y no respiraba así y todos llorando y de repente reaccionó despertó y ya no me quiero morir me quedo ni un huevo me he hecho la mía de sabor ni uno ni uno todo el mundo arrancando incluyendo los hijos los nietos y ya la a tropezar en la puerta en la calle y la estaban como velando en la cama le muero bueno para verificar la muerte de edad llamaron un médico la muerte real murió claro por supuesto pero murió después de 7-8 horas ah le volvió a venir el médico vino a certificar la muerte pero al principio murió y todos se despidieron de ella la abrazaron la besaron y todo llorando todo todo tú sabes que significa que un cuerpo se levantó yo me muero yo estaba muerta obviamente había entrado en estado de sopor pero que se levante cuando tú ya sabes que está muerta y se levante y digan no me quiero morir no quedó nadie no quedó nada cállate que a mí me avisaron que no estaba grave y yo le dije te voy a acompañar si tú quieres amiga acompáñame yo estoy ahí todavía estoy corriendo en Alaska no no perdón estoy resfriado no si hay cosas es que tú has vivido tanto y tenés tantas experiencias ahora yo siempre digo viendo el tema de los funerales que obviamente a medida que uno ya va cumpliendo más años dicen que empiezas a ir más a funerales que a matrimonio bueno es lo que dijo Antonio mire ya no voy a bautizo no voy bueno no voy a bautizo no voy a primeras comuniones no voy a matrimonio yo donde me junto con los amigos en los funerales exacto exacto es verdad mira que buen tema porque lo vamos a adelantar un poquito sale un artículo que me encantó chiquillo esto viene en serio sale un artículo en las redes sociales que me pareció muy interesante donde dice de que no vamos a poner 100 años porque dice 100 años en 100 años más obviamente nosotros no vamos a estar no yo no creo que te lo mandé a ti no vamos a estar pero es obvio que no vamos a estar pero un momentito tampoco van a estar tus descendientes claro tampoco tus descendientes y los descendientes tampoco van a estar de tu familia no va a quedar nada entonces en este instante por ejemplo al primer tiempo si va a haber una fotografía tuya en alguna parte que van a recordar pero después de 100 años no va a haber fotografía en ninguna parte y la casa que tu construiste con tanto esfuerzo todo lo que tu tuviste ya no va a estar ni de tu descendiente porque no existen y esa casa va a estar en otra familia porque se vendió porque hay gente que nunca te conoció o sea no va a quedar nada entonces dice el artículo dice y tanto 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 que peleamos tanto que las guerras y todo lo demás tanto que pensamos en el dinero cuando no va a quedar nada así es porque no vivirlo ahora que es el minuto no disfrutar el minuto ahora no lo deje para después porque el después no existe claro y es una realidad el pasado existe existe el hoy el presente y que usted dice que existe el futuro no no existe el futuro existe el futuro por eso hay que vivir el día a día entonces yo creo que hay que vivirlo a concho así es cada uno es dueño de vivirlo como quiera el ideal es no hacerle daño a nadie lógico de vivirlo a su pinta gozar gozar con los hijos con los nietos gozar con las familias con lo que tu quieras pero disfrutar el minuto que dice disfrutar un hombre dijo si está bien lo que tu quieras pero sabes lo que te quería comentar a propósito de lo que estabais hablando da medio segundo el fin de semana vi estaba revisando instagram y de repente me topo con una foto de Horacio Saavedra en el funeral de Enrique Maluenda y hace una reflexión que yo me llegó te juro que me llegó dice que increíble la cantidad de gente que durante la vida de Enrique Maluenda estuvo entraba y salía que de alguna manera le soban el hombro que etcétera que esto y lo otro resulta que en el funeral dijo debe haber habido un 30% de toda la gente que realmente lo conoció y estuvo con él y dijo que lamentable ojalá que el día de mañana reconozcamos a nuestros artistas en fin lo encontré como heavy porque también tú te das cuenta Maldo que en esta pega que hacemos a lo largo de la vida pasa mucha gente que te soa al lomo que está contigo al tiro es que sí iba a ir a eso pero necesitabas hacer esta reflexión porque la han cortado mira yo voy a decir algo muy en serio y de forma muy personal yo tomé una determinación en mi vida no voy a funerales ni voy a velorios dejé los velorios los funerales solamente para mi familia y al mío no vaya a ir solamente para la familia y para la gente más privada más privada dejé de ir a los funerales porque seguramente porque ya hay un paso adelante que uno ha avanzado entonces cuando tú salís de ahí ya venís con la congeladora no dejé los funerales exclusivamente para los míos para mis amigos íntimos y para mi familia que espero que no ¿cachai? yo no porque sabes tenemos que desaparecer el resto no no voy y no es porque no tenga precio y no es porque no tenga un sentimiento respecto a la persona yo de alguna manera en mi casa digo bueno si hay otro planeta ojalá que que le vaya bien en este viaje pero yo decidí tomar esa intervención no voy no está bien no eso está bien lo que pasa es que uno dice yo realmente ustedes se han puesto a pensar quién iría a tu funeral o quién no iría pues yo siempre digo yo te digo si uno se muere yo si me muero yo creo que de repente no iría yo creo que el mío iría en el buzo a copuchar a copuchar ¿tú crees que irían? pero como yo lo voy a hablar ah está para hablar en el funeral otro día que yo voy a hablar ¿hiciste el video? Gonzalo lo está preparando ¿ah sí? ya va a ser un video uno al año uno al año sí porque a lo mejor los que nombre ya no van a estar en ese momento mira vamos a seguir conversando esto pero antes les quiero invitar a que se sumen a los planes más y porta planes adicionales por solo 2.990 pesos cada uno por 6 meses te invitamos a que te unas ahora a la red más rápida y mejor evaluada de Chile me refiero por supuesto a WOM porque nadie te da más ya viejita mira hay un hay un un video que me llamó mucho la atención que apareció en las redes sociales de David Bilbal que me gusta mucho con el padre me gustaría que lo viéramos porque también es una reflexión como como ese papá ya se desprendió ya se desprendió es como que se estuviera muerto ya no está entonces lo que David Bilbal hace a mi me parece interesante que creo que es importante que lo pongamos que lo veamos ¿cómo te encuentras? bien muy bien oye pues me han contado que entonces fuiste boceador ¿no? de lo bueno y de lo bueno mi padre el mío también fue boceador ¿qué nombre tenía? ¿qué nombre tenía? pues mi padre se llama José Bisbal Carrillo claro si ese eres tú es que tú eres mi padre y yo soy David es que no te acuerdas de mí que lo que pasa es que he crecido ya tengo mira barba blanca y todo fuiste boceador boceador de Granada ¿no? ¿de dónde? pues yo ya sé que tú no te acuerdas de mí pero yo sí me acuerdo de ti y eso es lo importante ¿eh? estás muy guapo bebé te quiero mucho dice Almería tierra noble fuente de la inspiración de la poesía y la canción y hay en ti tal señorío ¿qué puede decir? ¡Oh! ¡Qué fuerte! eso es lo bueno este programa que no solamente estamos para reír porque somos personas tenemos sentimientos tenemos cosas que nos hacen nos hacen llorar nos hacen pensar y yo creo que es importante esto que estamos viendo hoy día no piensen que nosotros somos siempre los bofones del rey también tenemos ganas de llorar y si tiene su papá su mamá con Alzheimer haga esto cante baile con ella hágala disfrutar ese mismo ese mismo día que salió esto de David Bisbal sale una niña que a lo mejor usted amigo en su casa lo vio también en redes sociales que la hija va a ver a su mamá y le da le está dando comida no sé si tú lo viste a la abuela a la abuela a la abuela y ella hay un momento de ella de lucidez que ella le dice yo te amo si como que se acuerda yo también te amo pero es una fracción de dos segundos o tres segundos que ella como que la mira y le dice yo te amo se acordó se conectó pero es tan linda esa imagen hay cosas que uno se recuerda y que no se va a olvidar nunca yo por ejemplo con mi abuela que yo siempre hablé de ella de mi mamá Raquel tuvimos una comunicación desde niña ah por eso me querís porque yo me llamo Raquel una raquel se llamaba mi abuela entonces mi abuela entró en un estado senil no alzheimer tenía defensa senil por lo tanto habían cosas que si se recordaba sabía que este era un vaso ¿verdad? ok pero ella perdió la comunicación con su familia ella confundía a mi tía para alguien que no correspondía ella le robaba según no le daban de comer eso hablaba ella y me decía pero resulta que mira lo curioso no sabía que mi mamá era su hija no sabía que mi tía menor era su hija mamá soy la Ruth mi abuela se quedara así yo entraba ¿cómo estás tú Raquel García Romero? García por tu padre y Romero por tu madre hija era automáticamente nunca dejó de conocerme pero el resto lo dejó de conocer cuando nació mi hijo mi madre me dice lo único que te voy a pedir es que no le pases el niño porque mi mamá no sabe no tiene claro entonces y a todo que es de ella entonces si tú le pasas algo ella lo toma aquí y se lo deja para ella entonces ten cuidado mi hijo recién nacido tenía 20 días y era verano y se lo le digo no mamá le dije mira tu bisnieto que tanto me dijiste que tuviera aquí está mi abuela estira las manos toma a mi hijo y las lágrimas así le corrieron con un cuidado con una mira no te puedes imaginar sin el menor daño se daba cuenta se daba cuenta son de repente pequeñas conexiones que que siempre bueno hay una película que es espectacular que es el diario de Noah no sé si que habla de eso que se muestran toda la historia de dos personas que se conocen que pololean que finalmente uno de los papás no quería que pololeara con él finalmente se reencuentran y a ella le viene al segment entonces él la iba a ver a este hogar donde ella estaba y bailaba lento con ella le preparaba la mesa vamos a comer y ella como que desconocida desconocida y de repente llega un minuto él hacía todo para que ella se conectara y llega un segundo como dice la Raquel que se conectan y se ponen a bailar y ella le dice te amo llega al alma sabes que el equipo de dirección mira que está muy ágil esta noche encontraron el video en el que tú me corriges que claro no era la mamá era la abuelita aquí está vamos a ver que que se quer me falar yo te amo te amo yo te amo también yo te amo también ¿tá bien? no que está llorando ¿tá bien? ¿tá bien? ¿tá bien? mira Chuta, tú te emocionás y harto. Ay, sí. Bueno, que de alguna manera ustedes también fueron, yo todavía no llego, diría que uno está entrando como en esa etapa en que ya los papás uno los ve más, pero ustedes pasaron por hacerse cargo de sus papás, yo creo que eso... Con la diferencia que mi padre estaba con su cabeza buena, igual que mi mamá, mi mamá murió con su cabeza buena, muy joven, mi mamá 69 años. Yo no vi morir a mi abuela porque yo me fui a Europa, pero yo me despedí de ella, y yo me acerqué a ella y le dije, mamá, a lo mejor tú no vas a estar, pero nunca dejes de estar al lado mío. Y yo nunca he dejado de sentirlos, que es lo que yo le digo, soy muy creyente, tú sabes lo que yo soy, pero yo siento que la gente que te amó, que te quiso tanto, queda como en ti, en tu vida, queda cada vez en tu alma. Es verdad, es verdad. Entonces nunca yo he sentido el abandono de mi mamá Raquel, nunca lo he sentido ni de mi madre tampoco. ¿Cuál es el temor de uno? Que usted decía el otro día. Es terminar sola en un lugar, en que no sentir a tus hijos al lado. Ese es mi temor. Tú te encontraste con una señora este fin de semana, y te dijo que la realidad que ustedes hablan de repente en este programa tal cual. La realidad que ustedes hablaron el otro día de los hijos, que los hijos crecen, ¿verdad? Y son otras personas, como que de repente uno los desconoce. Se convierten en adultos y ya uno, ya creció. Y ellos crecieron y son... Chupaya, ¿quién es él? Me hicieron llorar, dijo, porque eso es lo que yo estoy viviendo hoy día. Mis hijos crecieron de tal manera que yo a veces poco los conozco. Y se los dije, lo que ellas hablaron ese día es lo que yo estoy viviendo con ustedes. Es una realidad. Sí. Si lo vuelvo a decir, chiquillos, nosotros somos un programa de alternativa, un programa en que queremos que la gente se ríe y se divierta. Pero también nosotros tenemos momentos de pena, también tenemos tristeza, también nos pasan cosas que nos duelen el corazón, también, también tenemos momentos tremendos y también tenemos momentos de la iría. Y todas esas cosas nosotros las queremos compartir con la gente. Así es, así es. Todo lo queremos compartir con la gente. Que la gente piense que somos seres humanos, no somos robots. Aunque aparentemente a veces uno parece muy dura, muy fría, pero no es así. Sí, mira, la pata también se emociona. Por ejemplo, ayer del aeropuerto a mi casa, yo venía con una amiga, la llamaron por teléfono y yo escuché sin querer en que una persona le decía, sé que fuimos a ver, supongamos a, me enteré que Rosita, una señora que ya tiene su edad, con mucho dinero, con mucho dinero, los hijos le pagan la enfermera, con cuidadoras, con todo, y me dio tanta pena, tanta pena, porque yo la llamo, la llamo, y la enfermera siempre me decía que dormía, que estaba durmiendo y durmiendo. Y era que la enfermera se había equivocado en los remedios. Entonces, pero los hijos no la van a ver, no la van a ver. O sea, parece que está esperando que se muera para recibir la herencia que va a dejar esta señora que tiene mucho dinero. ¿Qué cuesta controlar los remedios, ir a verla? Si no basta con tenerle un personal para que la cuide. De repente uno necesita el cariño, ir a tomarse un café, no sé, ir a compartir 10 minutos, pero sin el celular. Yo tenía una persona muy cercana que iba a ver a la mamá, con tres celulares. Entonces, claro, estaba una hora, pero sí, claro, sí, claro. Entonces, de repente esta señora decía, a mí me habría encantado que mi hijo viniera, aunque sea 5 minutos, y me dedicara a los 5 minutos. Escucha que es importante eso, ¿no? Claro, eso es lo que uno conversa y tiene la esperanza. Yo tengo la esperanza de que no sea así, digamos, de que mis hijos, creo, no ha sido una mala madre, tal vez un poco dictadora, eso es verdad, pero creo que le entregué los valores correspondientes, hice todo lo que pude, los eduqué, o sea, creo que la tarea la hice, no sé si lo hice bien o mal, pero lo hice bien. Uno valora eso, Pati, a la larga. Pero uno espera que los hijos se preocupen, no te digo, sea una carga para ellos. No, yo no quiero que sea una carga, pero lo menos que pueden hacer es ir a verte cuando tú ya estás anciana y estás en un hogar. Entonces, yo he escuchado que dicen, sí, pero ¿qué saco? ¿Qué saco con él? Si mi mamá no me conoce, ¿qué te importa? Mira a esa abuela, mira a esa abuela, está perdida en el espacio, y de repente la mira y le dice, te amo, porque la conoció. Entonces, ¿qué le cuesta al hijo ir a ese hogar de ancianos? No importa que no te conozca, y decirle, mamá, te amo, te quiero, yo soy furano de tal, estoy contigo, te amo, mamá. Algo le va a quedar. Y para uno no quedarse con nada adentro, porque, claro, uno sigue viviendo. El día que se mueren los papás... Sentimiento y culpa. Es cuando viene la culpa. Van al cementerio que ya no sirve de nada. Exactamente. Vamos a seguir conversando, está súper emotivo el programa, está bonito, me encanta, pero quiero darle un consejo. Si usted quiere ser un profesional de la belleza, Academia Pichara es tu mejor opción. Matricúlate para marzo del 2024 con cursos de formación como manicure profesional, maquillaje profesional, pestañas integrales y depilación profesional. En Academia Pichara, la belleza es nuestra pasión y la excelencia, nuestro compromiso. En las tres sedes de Santiago, Viña del Mar y Concepción, nuestros profesionales aplican las tendencias y metodologías más actualizadas de la industria. Estamos listos para impulsarte hacia el éxito. No dejes pasar esta oportunidad única para convertirte en un experto en belleza. Únete a Academia Pichara y deja que tu talento brille. Para más información, www.academiapichara.cl o síguenos en nuestras redes sociales como arroaacademiapichara. Bueno, saludamos a nuestros oficios y volvemos enseguida tal cual para seguir conversando. Así es. Todos los días, de lunes a viernes, tal cual a las 22 horas. Así es. Capítulo estreno, obviamente, por nuestra señal abierta de TV+, pero después puede revivirlo a través de nuestro canal de YouTube. Te los deberías poner. Me lo voy a poner, lo que pasa es que llegué corriendo y por esa razón no me lo puse. Ni se nota, mira. Es chiquitito, mira. Impresionante. Y mira el cable. El cable no se ve. ¿Cuándo uno se lo pone aquí? Queda aquí en la oreja. Por eso te tenemos que hablar esta noche así, de frente. Me tienes que hablar de frente. Me tienes que hablar, modular mejor y hablar más fuerte. Ah, perfecto. No significa que me grites porque yo sorda no soy. Ah, ok. Y esto no es un problema de inteligencia o de mala onda. No, simplemente, si yo no te contesto, Raquel, no tienes por qué reírte. Tú tienes que decirme, pata, pata, ven. O decirte sorda, te estoy hablando. No, y es muy común. Sí, el decir sorda. Te hablé, sorda, te hablé. No, no. Usted no le dice a una persona que le faltan las piernas. Oye, cojo, te faltan las piernas. No. Y usted no le dice, oye, ciego. No. Usted tiene cuidado para decir la cosa. Sí, es verdad. Pues también tiene que tener cuidado para la gente que tiene problemas de audición. Toda la razón, pata. Porque Audio Medical, empresa líder en calidad y servicio, cuenta con audífonos clínicos de alta tecnología suiza y danesa, acompañada de su ya característica atención personalizada los 365 días del año a las 24 horas del día. Audio Medical cuenta con audífonos con conexión a accesorios de calidad que harán más entendible su escucha en ambientes ruidosos. Conectividad a la televisión y al teléfono. Audífonos para todas las pérdidas auditivas. Audio Medical también se suma a los descuentos Cyber, extendiendo sus descuentos por todo el mes de octubre. Audífonos, escuche bien, con hasta 40% de descuentos en modelos seleccionados y hasta agotar stock. Consulte en cualquiera de sus sucursales de Santiago, Concepción, Viña del Mar, Ovalle y Punta Arena. Así es. Ya, patita. Ya, mi vida. ¿Vas a ir a la fiesta de Audio Medical? Tengo que trabajar, pues, hija mía. Sí, yo también. Yo me voy de viaje. Bueno, a propósito de viaje. Yo feliz de haber acompañado a Carlitos Valdivia, pero no puedo. A propósito de viaje, uno se pregunta dónde andará Jordi Castel en este momento. ¿En la India, o no? En la India, efectivamente, junto a Masai Travel, que usted sabe, la agencia de Claudio Iturra, que le prepara todo sin que usted se mueva de su escritorio. Nada, nada, nada. Jordi sigue viajando junto a Masai Travel. Si quieren ver un adelanto, ya les vamos contando. La agencia más exclusiva de Chile. Chiquillos, en el estudio, ustedes se pueden llegar a morir la cantidad de cosas que hemos hecho. Hemos tomado chai, latte en la calle. Hemos tomado limón soda hecha en la calle, ahí todo. No hemos tomado mucho alcohol porque acá son medio malazos para tener alcohol. Pero además, hemos dado sustento a todas partes, visitando un templo que es visitado no solamente por la gente local, sino por turistas, por más de 50 a 70 mil personas diarias. Y al frente se construyó esto, que es el Puerte de Ávila. ¿Ustedes saben para qué fue? Para tener encarcelado al señor que se le ocurrió poner el mausoleo de su señora el día que murió cuando murió a uno de sus hijos. Estas son las particularidades de India, las cosas que te acercan a lo espiritual. Les vamos a contar todos los datos, la información, las festas, todo para que José Miguel se quede tranquilo. Pero lo más lindo es que termina otro sol acá en la tarde de Agra, así, cálido, rojizo, tal como la tierra y la piedra con la que se construyó esto. Vamos a seguir, esto no ha parado, nos quedan varios vestidos más que vamos a seguir compartiendo. Este es precisamente el lugar donde el emperador estaba desterrado para poder mirar de lejos el palacio que él mandó a construir para su mujer, que es el Taj Mahal, que está justo ahí al frente. Qué bonito, con el Taj Mahal al frente, ¿viste? Sí, maravilloso. ¿Está con el pelo más oscuro, Jordi, o no? Sí, parece que es el tiñón. No, yo creo que se veía como de ese la imagen. A menos que haya encontrado un producto allá en la India. Sí, pues viene como más místico. Pero me llama la atención que hayan tomado cosas en la calle. Sí. Ah, ¿te llama la atención eso? Me llama profundamente la atención. Eso es un poquito como desafiar al tiempo, a la vida. Bueno, van con Masai Travel, Pati, y eso les da, me imagino, mucha certeza a los lugares que están visitando y todo. Oye, el próximo viaje es al Amazonas, ¿qué me dicen? Maravilloso. Del 14 al 24 de enero del próximo año. 14 al 24 de enero, haga sus reservas ya. Masai Travel.com. Mira, ¿cómo andaría ahí, pata? Sí, seguro. Ahí hay cocodrilos de todo. Cocodrilos, sí. Claro, vos. Las aves más impresionantes que te puedas imaginar. Qué maravilla. Una flora y fauna única en el mundo. Bueno, aquí también hay boas, pero también hay cocodrilos, sí. Acá también, sí, hay cocodrilos, te dieron razón. Oye, yo me voy la próxima semana. ¿A dónde? Me voy a Turquía. A Turquía. ¿Cuánto tiempo te vas? Me voy a Turquía con Masai Travel. Con Masai Travel. Sí. Ah, hay como 21 días. Es un viajecito un poco más largo, 23 semanas y media, más o menos. Toma. Sí, vamos a trabajar con Pablo Galleguillo. Y también con el camarógrafo que se llama Cristian. Cris, Cris. Oye, Cris va a ir a la India, a Turquía, a Tailandia, Machu Picchu. ¿Se va a Machu Picchu? Este. Sí. ¿Cuándo partes a Machu Picchu? En diciembre, entiendo. En diciembre. Oye, no, hay un viaje conmigo. Vamos a Tailandia. A Tailandia. Tú vas a Tailandia con la Raquel. Sí, vamos los dos a Tailandia. Yo creo que yo también me tengo que subir para que hagamos el programa de allá. Oye, queremos recordar este viaje, ya lo saben, del 14 al 24 de enero al Amazonas. Exacto. Masai Travel.cl, sus reservas ya. A propósito, estamos viendo la reserva, diría yo, ecológica. Qué maravilla. Más grande del mundo, el Amazonas. Claro que sí. Una maravilla. Mira, las hormigas o no sé qué eran. Oye, pero yo supe que como tú te vas a Turquía, ya dejaste tu árbol de Navidad hecho. Sí. Hay imágenes de aquello. ¿Ya las tienes? Sí, tenemos imágenes. Ya está acá ya. Ya hizo la Navidad. Porque lo hace, imagínate. Pero sí, voy a estar un mes fuera, pata. Y llego en diciembre. Sí, pues igual está bien. Está bien. Sí. Ah, ¿tienen imágenes? Tenemos imágenes. Mira, ahí está. Ahí está, mira. Ustedes me dicen si puedo hablar encima. Mira. Mira. Oye, este año lo hicimos, bueno, con mi gran amiga Evelyn de Flores. Mira, mira qué maravilla. Qué lindo. Oye, siempre Flores. Ah, buena Navidad. Siempre me ayuda a hacer los árboles de Navidad todos los años. Y este año fue muy, muy, muy sobrio. En blanco, en beige, con dorado clarito, mucho terciopelo. Mira qué lindo. Oye, ¿quién es Evelyn? Evelyn es la dueña de Siempre Flores. ¿Ya? Es una amiga que, mira, me hacen los árboles de hace veintitantos años. Qué lindo. A veces yo no tengo ganas, ¿ah? Por razones que ya ustedes conocen. Yo sé. No tengo ganas de esta Navidad. El año pasado creo que no fue así. Sí, me dijo, no, lo siento mucho. Me dijo, tú pásame las llaves y yo te voy a hacer igual el árbol. Qué linda ella. No, porque ya la cosa está distinta en todo sentido familiar. Entonces, digo, ¿para qué voy a hacer árbol? ¿Y qué te dio para hacer el tránsito este año? Me dio porque creo que estuve a punto de partir. Ah, ya, ya. Acuerdo que casi me voy al patio de los calleados y dije, ¿sabes qué? Me merezco, me merezco hacer una Navidad distinta. Y por eso la hice como en blanquito. Y además que llega un matrimonio francés durante un mes. Viene donde yo me quedo en París. Es una gran amiga. Viene en el 9 de diciembre hasta el 9 de enero. Se van a quedar en mi casa y también vamos a irnos a reñar. Ah, qué lindo. Entonces, quise tener la Navidad. Qué bonito, un encuentro maravilloso. Yo lo encuentro espectacular. Tú sabes que entras ahí al departamento de la Raquel y es una cosa muy rara. Vaya al baño, no sabía si limpiarte o no limpiarte. Porque el confort tiene la cara del viejo Pacuero. Ah, claro. ¿Cómo te limpiáis con la cara del viejo Pacuero? Sí, es verdad. Es verdad. Da como nervios. Da como nervios. Por el otro lado, no sabéis qué hacer. Oye, lo bueno, Pata, que yo, porque toda la gente me pregunta dónde compraste esto que le pones al árbol, los soldados, las luces y todo. Y yo doy los datos, que en Capdor usted lo puede comprar en línea, pero es rico porque te dicen los pinos. Ah, y lo bueno de este año es que Evelyn me puso pino natural. Entonces, tú entras a la casa y está el olor a Navidad. ¿Y el árbol es completo de pino natural? Pero le puso, no, el árbol es artificial, pero le puso ramas de pino natural. Qué bonito, qué bonito eso. Y huele muy rico. Bueno, antiguamente eran puros árboles. Ay, me encantaba. ¿A ti te gustan las ramas, las ramas, las navidades? Yo el año pasado no hice árbol porque el árbol que yo tengo es muy grande. Encuentro yo ahí una paja porque tengo que estar. Sí, pues una paja, le da lata quizás, sí. No, escúchame. Él es el que piensa malo. No, no, no. ¿Por qué le trae recuerdo? Por la canción. Entonces, siempre cuando decimos... No, Raquel. Por eso uno dice, me da paja, me da lata. Pero sí, pero es que eso no tiene que decir... Él es básico. No. Él es básico. No. No te sientas mal, Patita. La gente, nuestros amigos en la casa, te entendieron. No, yo estoy diciendo, pero entonces podemos hablar a calzón quitado porque él me da paja. A ver, ¿cómo? No sé. Me da paja es un término muy juvenil, me da lata. Sí, no, sí sé, pero no se puede decir en la tele. ¿Pero por qué? No, si uno dice nada malo. Me da flojera, me da lata. Me dice nada malo. Nada malo, que tu mente sea asquerosa o perversa. Si vos tenés un problema, es tuyo. Gonzalo, ¿se puede decir ese término en televisión? Ah, sí. Dice que entre el garabato que me pegaste hace un rato y este prefiere este. Ya ves tú. Tienes razón. Te pido disculpas. Ok. Te pido disculpas. Entonces, ¿qué pasó? Ya. Que yo armo el arbolito, me gusta, me encacho, le pongo un paño abajo que es especial de árbol de Pascua. Pero yo lo armo. Y después para destaparlo. Y me tocaba destaparlo. Lo mismo. Lo mismo. Y es grande. Y la cuestión, y sacarla esto, y los enchufes. Ah, me aburrí. Sí. Puse todos los monos que tengo. Tengo hartos monos de Pascua. Los grandecitos, todos los ni el piano, arriba del piano. Y encontré una ramita de Pascua que se había salido de un árbol. Ah, qué lindo. Y la chanteé en una cuestión así. Y le puse tres lucecitas de colores. Maravilloso. Eso fue todo. ¿Lo pasaste sola con Jorge? Lo pasamos, parece que no. Estaba la Patricia también conmigo. Estaba en ese tiempo. Ahora no sé. Pero este año todavía no lo tenéis definido. No, no sé si la Pati va a pasar a la Pascua con su pareja y con la familia de ellos. Porque este fin de semana estuvieron mis consuelos de ambos lados. Y si la Pati lo va a pasar con su pareja y con su nueva familia. Ojalá que lo puedan pasar todos juntos. Qué fuerte. Me encantaría. ¿Sería choro pasando? Sí, pero es que uno siempre quiere y a lo mejor ustedes amigos también desean lo mismo. Cuando tu hijo esté en grande nos vayan a entender a nosotros. Siempre queremos que lleguen a nuestra casa con sus parejas y cenar lo que sea. Si tampoco, nada de pavo, lo que sea. Dar lo mismo, aunque sea una sopa, pero todos juntos. Pero cuando los hijos crecen, ¿cada uno quiere pasarlo con su familia? Hacemos. Entonces no sé qué va a ocurrir este año. O sea, lo único que tengo claro es que lo vamos a pasar los dos con Jorge. Pero mira, yo igual con cuatro chicos, más los hermanos de mis señores, igual lo pasamos con mi suegro. Porque ya canta que mis suegros están obviamente más. Y llevo a mi mamá para allá. Qué rico, fantástico. Sí, para que estemos todos. Porque efectivamente, realmente tengo hermanos que viven fuera de Santiago o en otro país. Y el año nuevo no importa el año nuevo. Es fiesta. Me carga el año nuevo. ¿A ti te gusta? No, yo generalmente el año nuevo y a 12 de la noche. Y además que es distinto el año nuevo. ¿Dónde vais a pasar el año nuevo este año? Es mi casa. Es mi casa. ¿Con todos? Pero sé. Eso es lo que no sé. Pero sí una comita siempre, ¿cierto? Siempre hago el año pasado, ahora pasamos donde mi hijo. Mi hijo empezó a hacer en la cena. 20 segundos y seguimos hablando del próximo año nuevo. Perfecto. Súmate a los planes más. Y porta planes adicionales. Por solo 2.990. Cada uno por seis meses. Únete a la red más rápida y mejor evaluada de Chile. Juan, nadie te da más. Quiero aprovechar de pedirle a este equipo que está en el segundo piso. Que pongamos el aviso que va a pasar el día 4 en Curacabí. Que es muy importante que lo pongamos, chiquillos. Porque lo mandamos, la Ale lo mandó, por ese caso. Aquí está. Mira, el día 4. Lo estamos viendo para acá. Mira, pueden leer un poquito usted, porque yo no alcanzo a leer. Si lo pueden agrandar. Ah, yo no veo nada tampoco. No, dice auspicio. Ah, no. Ya no, mira. El día 4 de noviembre. Fundación, a ver. ¿Qué es un evento de beneficio? Fundación Niño y Cáncer. Correctamente. Doctor Juan Quintana. Correcto, mira. Diga el día. Toma, ahí está, léelo. Ahí está, ahí está. Fundación Niño y Cáncer. Sábado 4 de noviembre de 10 a 15 horas. En Curacabí. En Curacabí. Va a ser un futbolito. ¿Ya? Se van a juntar los niños que están en tratamiento de cáncer. Ah, qué lindo. Con otros niños que son sanos. Son de los hospitales públicos de Santiago. Y mucha gente colabora ahí. Así es. En Curacabí, préstale el lugar donde van a... Municipalidad de Curacabí, ya lo saben, sábado 4 de noviembre de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Vayan, colaboren. Estos niños necesitan de su ayuda. Vayan a colaborar. En el beneficio de Fundación Niño y Cáncer. Niño y Cáncer, sí. Tendremos premios, sorpresas y muchas, muchas cosas. Qué buena, qué buena onda. Así que un abrazo y espero. Espero que realmente les vaya maravilloso como corresponde. Ya, maravilloso. Entonces, oye, ya nos estamos acercando a... Porque ya viene la Navidad y ahí nos fuimos para Año Nuevo. Sí, pues viene Halloween, que no todo el mundo celebra Halloween. No, yo no. Yo voy a celebrar con todo Halloween mañana. Nosotros no podemos... A ver, nunca hemos celebrado. Mis hijos no saben lo que es eso. Nunca yo los metí en ese cuento porque nunca me interesó. No es una fiesta nuestra, de partida. Y segundo, yo me los llevé a vivir al campo muy chico. Y donde yo vivo, ¿qué niños hay? Sí, claro. Nadie va a pedir dulces. Nadie sabe nada. Entonces, ni los de al frente saben, ni los de míos saben. Nunca hemos celebrado una fiesta. Claro, los míos están full metidos. Yo mañana voy a... Tengo toda una misa encén puesta ahí en la entrada de la casa. Así que me huele que voy a tener que estar con la bandeja repartiendo dulces como loco. Sí, yo en Pelarco... Yo instalé Halloween en Pelarco, cuando era concejal y después alcaldesa. Y bueno, los niños se fascinaban porque puse buses y todo. De los distintos villorrios nos juntábamos en la plaza. Pero un día fueron evangélicos a mi oficina. Dijeron, Reglita, nosotros la queremos mucho. Nosotros votamos por usted, pero esta fiesta no nos parece. Son magníficas. Exactamente. Y le pido mil disculpas, mil disculpas. La verdad es que no tenía idea. No tenía polo de evangélicos, no celebran Halloween. Es un buen tema porque no es una tradición nuestra. Es una tradición de Estados Unidos. No sé dónde partió esto, no lo tengo claro. Pero no es nuestro. Entonces nosotros de repente tomamos costumbres que no nos corresponden. Y obligamos, nosotros hacemos, aparte de eso, un comercio. Eso, comercialmente. Te digo, el comercio que hay detrás de todo esto. Sí. Los cabros chicos te obligan a que tú les traigas un par de fras. Exacto. Los colegios. Exactamente. Decorar las tiendas. Hagamos cosas que sean nuestras. Sí. Sí. Es verdad. Que sean de nuestro, de nuestro peculio. Igual la Navidad podría haber gente que también dijera como... Que no es del... No confunda, no confunda. Halloween con la Navidad. No, estoy de acuerdo. La Navidad es una cosa religiosa. Religiosa, sí. De hace más de dos mil años. Sí. Entonces no tiene que ver una cosa con la otra. Hay gente que no la celebra, por supuesto que no la celebra. Claro, que cree que no... Pero no, 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 no es tanto como esto. Sí, esto es una cosa impresionante. Sí, y esto viene muy de Estados Unidos, yo te diría. Sí, total. Muy gringo, muy gringo. Pero hay una cosa que yo quiero decir, que uno ve que los niños lo pasan tan bien para ti, que salen, se disfrazan, lo pasan. Yo voy por ese lado más que por el lado. Y para ellos es una entretención, entonces uno se va sumando al tema. O sea, y lo que hacía yo en Pelarco, una mesa grande, grande, tallarines con salsa de tomate y era como tallarines con sangre y todos los cabrón chicos fascinados. Sí, porque ellos curaban... Tallarines con salsa de tomate y eso era la sangre. Era como la sangre y los cabrón chicos fascinados. Qué buena onda. Ay, pata, tenés que tener imaginación. ¿Y no se disfraza? Oye, qué creativo. No, se pasó. No se te había ocurrido. Esa creatividad la encuentro maravillosa. Obvio. Tallarines con sangre. Pero era salsa y tomate, pata. ¿Sabes que mañana voy a cocinar eso? Exquisito con los niños. Es un niño tallarines con salsa y tomate. Te felicito. Y se sentaban en la mesa todos disfrazados. Yo, así como tú, de bruja, me colocaba de cabeza y de mesa. ¿En serio? No necesitaba mucho gusto. O sea, ¿empezaron los improperios? Sí, pues sí. ¿Empezaron los improperios? Cuando yo digo alguna cosa, empieza la crítica. No, no le digas eso. Entonces no empezamos. Ah, no. Si te voy a disfrazar de princesa. Te amo. Te amo. Te amo, pata. Las dos somos brujitas. Te voy a decir, guana. 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 Guana tan bonito, ¿ah? ¿Ah? Que el tío ya había uno de los señores que me decía, oye, dime una cosa. Yo me acuerdo de él la vista ahí arriba de estos camiones, peleando con los del otro lado. Ah, ¿sí? ¿Yo? No, la patita. Ah, sí. Yo me acuerdo de él la vista en estos camiones. Entonces los del otro lado le decían, vos, facha. Y ella contestaba, y ustedes, métansela más en la cocha. ¿Se acordaba de eso el señor? No, una leyeta, una leyeta corta. Una leyeta, pelea, 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 aquí en Provincia, aquí donde está el, el Apumanki. Ya. Pelea política. Qué bueno de la Apumanki, ah. Me encanta, sobre todo por ir abajo, ahí abajo. Sí. Llegó un Michael Jackson que te morí. Ah, ya, lo oí a ver mañana. Michael Jackson. O sea, uno lo pide. Porque va para adelante, para atrás, para arriba, para abajo. Michael Jackson. Michael Jackson. Oye, estamos en la pelea en la esquina. Pero una pelea gruesa para el primer plebiscito. Está ahí ahí agarrándome. El plebiscito. Ah, en Apoquindo. En Apoquindo. Eso lo transmitieron en vivo. Ahí estaba yo en la verdad. Estaba arriba los camiones. Y me agarro con un hombre que está al frente y queda bajado. Y me demanda. Me demandó. Llegaron los de la 17. Entonces me dice, ¿por qué la demanda usted? Porque a ella la conocí. O sea, claro, te pegaron un balazo de atrás. Y la culpa la tengo yo. Una salió de ahí. El juzgado no me pasó nada. Salimos del juzgado. Cuando salen los juzgados le dije, te voy a... Entonces, él va allá. O sea, ya me lo pego. Ya voy. Entonces, cuando yo me acercaba, era un hombre. Se arrancaba. En serio. Ya. Mira lo que me pasó. No te puedo creer. Voy al banco. ¿Al otro día o días después? Pásame. Ya. ¿Qué no le dije? En el banco. No, momentito. Déjame terminar de hablar. Déjate. Pero queremos saber dónde lo encontró. No, porque se mete, mon jefe. Díganle que no se meta, pues. Se envidia, mon jefe. Pero él tampoco entendió. Voy a explicar a prueba de imbéciles. A prueba de imbéciles. A prueba de un banco talúpedo. A prueba de un banco talúpedo. De su programa, déjala. A prueba de imbéciles. Ya. Peleo. Me demanda. Voy a los tribunales. Quedamos todo el limpio. Salgo de ahí de los tribunales y lo amenazo para sacarle la cresta. Ya. Y él se me arranca. ¿Y dónde te... ¿Cómo le dije? Te voy a ver. Ya. Se arrancó. Listo. Pim, piripim, se fue. Pasa el tiempo. Ya. Voy al banco talca. Ah, talca. Falca talca. Acuérdense que sabíamos que estaba hablando de la banca. Sí. Y le digo, ¿sabes qué? Tengo un problema con el ejecutivo. Yo deposito una plata y la plata no aparece en el depósito. Aprovecho de hablar con el ejecutivo. Entro yendo. ¡El ejecutivo, güey! ¡No! ¡No! Aquí te quería pillar tal por cual, dijiste. ¿Qué pasó? No. Espera, espera, espera. Espera, espera. Es que yo no... Ya lo voy a contar. Ya lo voy a contar. Les cuento que en Super Show volvieron los Super Days. Grandes descuentos para hacer feliz a tu mascota. Encuentra promociones en su más de 45 tiendas en todo Chile o en supersow.cl. Y esto es una gran noticia porque Super Show está de aniversario. Y para celebrar invitamos entre este 4 y 5 de noviembre de 11 a 18 horas a participar en las 12 jornadas de adopción simultáneo que van a tener en Antofagasta, Concepción. De Antofagasta, Concepción, de hecho. Encuentra más información en supersow.cl. Los dejamos invitados a hacer más mascotas felices en la comunidad. ¡Super Show! Oye, ¿quieren saber qué pasó con el Ejecutivo del Banco en Talca después de esta pausa? Impresionante, impresionante. Todos los días, de lunes a viernes, tal cual a las 22 horas. Así es. Capítulos Treno, obviamente, por nuestra señal abierta de TVMás. Pero después, puedes revivirlo a través de nuestro canal de YouTube. Si tú quieres ganar hasta 10 millones de pesos sin moverte de tu casa, juega ahora por solo 500 pesos en másjuegosconloteria.cl. Puedes ganar hasta 10 millones de pesos con nuestros entretenidos juegos y es muy fácil. Entra, www.másjuegosconloteria.cl. Pones tu ruta y contraseña. Y si no tienes cuenta, ingresa, la creas y una vez que hayas puesto tu ruta y contraseña, ya puedes jugar y ganar hasta 10 millones de pesos. Recuerda, másjuegosconloteria.cl. Y atención, porque entre todos los que jueguen ahora, sí, hasta el martes 31 de octubre, hasta mañana, vamos a sortear medio millón de pesos. Escuchaste bien, hasta mañana, martes 31 de octubre, vamos a regalar 500 lucitas entre todos los que jueguen en www.másjuegosconloteria.cl. Ya, pata, ya, llegó el momento, recopila todo hacia un ruso. Entonces yo estaba en una guerra política en Apoquindo con Banquehue, ahí en la esquina, había dos bandos, la izquierda y la derecha, peleando porque estaba el plebiscito. Claro. Y me gritó, y que te metiste, 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 y yo chorale, y que me saliera el tiro en la cuneta. Seguimos. me hizo perder el tiempo el vuelo me hizo perder el tiempo el vuelo y me picó, me picó salimos de ahí y cuando va saliendo le dije mira, te voy a sacar aquí en la calle, aquí te conozco entonces el tipo se asustó porque en realidad yo fui sumamente violenta tengo que reconocerlo y entonces el tipo me dice oye, vos estás loca, no, no estoy nada que vieja ya listo le grité la vida en la calle la vida pasó el tiempo, dos meses y a mi me pareció un caso que salió en el diario que yo hice un depósito más o menos bueno y pasaron 4 o 5 días y ese depósito no estaba en el banco no aparecía en la cuenta entonces llamé y todos me pescaron y dije, sabes que fui al banco y le digo, sabes, me está pasando este fenómeno y yo no necesito que alguien me explique porque quiero mi plan aún entonces me dice, está el ejecutivo aquí hable con el ejecutivo así que, un chaval con el ejecutivo se abre la puerta adelante, me dice la secretaria y me encuentro en el cuello ahí que antruz que existe buenos días, buenos días, le dije así mismo quiero que me aclare una situación tome asiento señora como ejecutivo y no te, al tiro le dije espérate, 20 segundos perdón, 20 segundos tus mejores momentos empiezan con un Mistral Ice termina el día empieza mi día termina una etapa y empieza una nueva etapa con un nuevo sabor a piña nuevo Mistral Ice Pineapple tus mejores momentos empiezan con un Mistral Ice el Premium Ice de Mistral ya ¿y? ya, ya tú le dije tome asiento tome asiento me dijo él pero sí déjame la amabilidad me dijo tome asiento muchas gracias ese era el el tono me dijo cuál es su problema grave le voy a dar 30 segundos para que me aclare dónde está mi plata que deposité hace 5 días ya me queda mirando y me dice ¿de qué me está hablando? de la plata que deposité en tal fecha aquí está el depósito se mete una cuestión teléfono para allá teléfono para acá y se descubre que una de las personas que trabajaba en el banco trabajaba con las platas ajenas y las prestaba a patronato a interés ahí estaba mi plata y le dije yo puta que a la caca en ese momento iban llamadas telefónicas y entraba gente que iba a la escoba entonces me dice yo le voy a pedir un favor le dijo Patricia que olvidemos todo esto ¿qué quiere que olvidemos? la pelea de la calle y que no hagamos público esto le dije esto va a salir público porque yo ya lo comenté la pelea de la calle está bien pero no se vuelva a pisar en la calle conmigo le dije en peleas políticas porque ahí sí que yo voy a ejecutar de verdad y usted me hace aparecer en la pata ahora ese fue el trato apareció en mi plata en 24 horas y no era menor la plata que yo había depositado no estoy hablando de 500 lucas no era menor descubre una tremenda red y aparecen todos los diarios que habían varios metidos en este cuento no solamente de ese banco de otro banco y sacaban las platas que tú no te dabas en cuenta y se las mandaban a patronato o a varias partes y la gente trabajaba con esos dineros y volvían y volvían por mí se descubrió no te quedo y en qué terminó muy diplomático no nos saludamos de mano ni nada pero yo le dije no se cruces conmigo nuevamente no te cruces conmigo le dije una pelea en la calle porque yo voy a ejecutar de otra manera te lo digo al tiro yo soy perra para la calle perra perra para la calle no señor no se preocupe no me ha pasado nada espero que esto no se comente se comentó y yo le doblé y esto va a salir y tiene que salir esto es una estafa y salió en todas partes y nunca más me lo topé y apareció tu plata apareció mi plata pero yo ¿cómo voy a pensar que el ejecutivo te dice a vos? sí no claro y después que más encima te tiene que hacer el favor me tiene que hacer el favor o sea a aparecer la plata me refiero exactamente todos pensamos en eso todos pensamos en la plata nos pensamos en lo que tú quisiste recalcar después es verdad es muy grosero básico ya que estamos en esta situación ¿nunca estuviste con alguna pareja que fuera del otro lado? ¿cómo del otro lado? ¿de la izquierda? ¿de la otra posición? no ¿del lado izquierdo? ¿del lado izquierdo? ¿del lado no derecho al turno? que fuera de izquierda ¿nunca tuviste alguno izquierdo? ahora el sentido contrario a la derecha exacto sí nunca un pololito un pololito algo que que tuvieras sacrificado en tanta marcha que hayan dado en tanta marcha ¿cómo no va a haber unos buenos si que sea de izquierda? uno del otro lado di la verdad Rosa no yo creo que me lo como no si eso sabía si eso se sabe pero se sabe pero así una una canita al aire no nunca tú siempre te preocupas se me pensaría por la médula ¿de verdad? no por mi madre tiene que ser del lado tuyo pero tú siempre preguntas averiguabas de qué lado era a ver es que no necesitas averiguar es cuestión de conversar ya perfecto conversaste la primera vez que si yo bla 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 y te pinta te saluda ya pero en tanta marcha que uno que y después que después que se te pasaron todas las películas te doy cuenta que es del otro lado que había del otro lado tantos 10 que feos algunos muertos que sea tanto la mayoría muertos pero hubo una época que si salíamos en aquella y si había gente había hombres claro que te provoca pero a lo más tú decías un güero rico que viene que sea de izquierda pero siempre te mandó eso que si fuera del otro lado no 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 va contra mis principios porque tú sabes que había gente que se enamoraba y se traspasaba yo conozco yo conozco una pareja de actores de actor él y se casó con una extrema derecha extrema derecha se casó duraron no duraron tres cuatro años y se separaron muy de izquierda y ella muy de derecha ahora en la cama no se nota la cuestión aquí estamos con la incena en la cama tú qué pasa en tanta marcha yo creo así conociéndote como te conozco yo creo que tú no te mentiría qué me costaría decirte hoy de a mí sí fíjate claro sí tuve una experiencia con alguien y el ministro que está no eso fue un touch and go sabes que te va a salvar te va a salvar escúchame quedan once días once días y este año en TV Más somos parte de una gran celebración de la Teletón que cumple 45 años un largo tiempo en que hemos conocido muchas historias de vida que nos han emocionado y también nos han permitido construir una sociedad cada vez más inclusiva este año comenzamos una nueva etapa en la que todas las generaciones están invitadas a participar porque Teletón es parte de nuestra historia de mi historia y de nuestra historia este 10 y 11 de noviembre te invitamos a sumarte también a esta gran fiesta Teletón nos hace bien todos los días ya se viene bueno yo le voy a refrescar la memoria a la pata en realidad era embajador pero era del otro lado embajador vamos a comerciar y volvemos jamás jamás ni la verdad si quieres que te lo entre todos los días de lunes a viernes tal cual a las 22 horas así es capítulo estreno obviamente por nuestra señal abierta de TV Más pero después puedes revivirlo a través de nuestro canal de YouTube tal cual es presentado por WOM nadie te da más Super Days de Super Soul la domina y el puro siempre fueron tu debilidad y que te hablaran como centroamericano recuerda si había cosas que me gustaban Flora Moore Flora Moore mira que lindo la regla que tenemos Flora Moore flores para toda ocasión síguelos en Instagram arroba Flora Moore Chile llama al 22 23 41 793 y por internet en flora Moore punto CL o visita nuestra gran tienda en los domínicos 7 5 5 0 si tú mencionas la palabra tal cual te van a hacer un gran descuento ya lo sabes que maravilla maravilloso mañana viene forma excepcional Pati Maldonado de nuevo mañana revelaremos el nombre de aquella persona que alguna vez estuvo en nuestro país y se quedó más de un mes no voy a decir nada no voy a decir nada y no se olviden que el viernes estoy en copia yo sé que tuviste uno de izquierda sí sí señor mañana lo vamos a revelar no te deseo mal pero te agarra que te acordáis la noche chau chau chau